La Liga recibe al club de fútbol Ujansal bloqueado en España y sin fecha para poder regresar a China. Desde finales de enero está en Soto Grande, en la localidad gaditana de San Roque, preparando la temporada como ya hiciera la pasada edición. Su llegada a España en plena crisis por el coronavirus desató todas las alertas, aunque las pruebas descartaron cualquier contagio. El equipo de Ujansal está compuesto por 50 personas, 27 jugadores y el cuerpo técnico, que lidian como pueden con la separación forzosa de sus seres queridos que se encuentran en el epicentro de la epidemia causada por el COVID-19. Un miembro del equipo ha perdido a un familiar debido al virus. Su entrenador, el español José González, elogia la fortaleza de sus jugadores. El día de ellos comienza con llamadas a sus familiares. Ver que en muchos casos sus familias están dentro de sus casas con temor lógico. Yo tengo una gran admiración por ellos, por cómo se comportan en los entrenamientos. Este domingo los jugadores de Luján se tomaron un respiro para presenciar en directo el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. Un viaje a la capital española que ha terminado con una visita este lunes al Santiago Bernabéu.